Hola amigos de T-Vegas, los saluda Victoria Ortiz La Mala y bueno, hoy teníamos una entrevista que desafortunadamente no pudimos hacer por fallas técnicas, estuvimos intentándolo todo y no se pudo, ya saben cómo es la tecnología pero bueno, estoy aquí mandándoles un saludo quiero que chequen mis videos aquí en la página de T-Vegas dedicado para todos ustedes en Team Mala y muy feliz de estar aquí en T-Vegas el único canal que ven todos los latinos por internet en el mundo entero vente a T-Vegas si Mala Baby, besos